Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paz Ochoa, yo soy médica de familia. Me han pedido que comparta con ustedes algunos consejos sobre la prevención del contagio de coronavirus. El coronavirus es un virus que nosotros conocemos de otros años como causante del resfrío leve, pero en este caso el nuevo coronavirus, además de causar un síndrome gripal o un resfrío o un simple dolor de garganta, también puede causar en algunos casos una neumonía grave. Para esto, obviamente, hay algunos grupos que tienen mayor riesgo, pero todos estamos expuestos a contagiarnos. Sí podemos tener algunas medidas, visto que ya han repasado medidas como el lavado de manos, yo les vengo a traer otras, que se trata del distanciamiento social y del uso de barbijo. Lo ideal es que estemos a distancia de personas desconocidas, por ejemplo, cuando vamos a hacer una compra, por lo menos a un metro y medio de distancia. Y si estamos haciendo una cola para entrar a un almacén o una cola para entrar al cajero, tenemos que respetar esta medida, ¿sí?, de tener una distancia social. Con respecto al uso de barbijo, no está recomendado salir con el barbijo, a menos que la persona presente síntomas respiratorios, que tenga tos, resfrío, dolor de garganta. Las personas con síntomas respiratorios tienen indicado la utilización del barbijo, y personal de salud, también en ciertas ocasiones, no y no en todas, tenemos indicado la utilización del barbijo. Así que sería bueno que si alguien tiene barbijos, los cuiden en su casa, por si en algún momento lo necesitan y no sean mal utilizados. Y por supuesto, como siempre, el lavado frecuente de manos. ¡Gracias! ¡Gracias!